Música Hubo un tiempo donde el internet era muy joven y este tipo de historias comenzaron a surgir y miles de personas comenzaron a creer que este tipo de cosas eran ciertas pues no se tenían datos de quien había sacado tal información ni de donde se obtuvo solo aparecían en internet de la nada y se empezaron a conocer como Creepypastas Este es el caso de Suicide Mouse que por allá del año 2007 comenzaba a causar terror a quienes lo miraban Se cuenta que existe una antigua cinta de Mickey Mouse hecha por Walt Disney que nunca salió la luz pero que al mirarla el espectador quedaba perturbado de por vida La historia comienza en las oficinas de Walt Disney cuando el editor en turno tomó esta cinta para verificarla Se quedó pasmado pues alrededor de sus 7 minutos ya no pudo continuar mirándola pues sintió un horrible malestar y sensaciones extrañas Este pidió a un asistente que terminara de verla y al salir de la sala este balbuceaba la frase Ustedes no conocen el dolor verdadero Este caminó por toda la oficina hasta llegar con el guardia logró quitarle su pistola y este de un tiro acabó con su vida Años después en el 2007 se empezó a filtrar la historia de este suceso acompañado de lo que se dice ser los primeros minutos de este episodio Sin embargo se dice que hay 2 minutos restantes de los cuales se sabe muy poco Pues dicho video quedó resguardado fuertemente por la empresa Pero que tiene en especial este video Pues en el podemos ver a Mickey caminando con un semblante triste Acompañado de una música de fondo nada agradable Y que con el paso de los minutos va cambiando lo que serían gritos Voces y ruidos totalmente extraños Pausas y distorsiones del personaje Voces que dicen cosas que no se alcanzan a distinguir Y momentos donde la pantalla cambia a un negro total Personas que lo han visto aseguran que han tenido sensaciones extrañas Durante y después de verlo Otros dicen que se alcanzan a ver siluetas o rostros en las partes del video Y que las voces que se escuchan son parte de invocaciones demoníacas Varias personas también aseguran que solo es algo experimental por parte del gobierno Allí en los años 20 para controlar la mente de las personas Lo que estás por ver se trata del fragmento original Y si aún sabiendo todo esto estás dispuesto a verlo Pues adelante, comencemos Y si aún sabiendo todo esto te arbeitet No se están dispuestos a ver lo que están dispuesto a verolo Eso también también aseguran que solo es algo de hacer Y si aún sabiendo todo esto dinosauriyor Eso ya sí aún sabiendo todo esto Los amigos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!